¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy pasáis el domingo conmigo, un domingo de autocuidado, un domingo de reset. Hoy me he levantado bastante pronto, a las 7 y media, y después de tomarme el café ya me pongo a quitar las sábanas y a ponerlas a lavar. A veces le pongo el blanqueador de ropa blanca de Mercadona y, bueno, ya sabéis que no me gusta utilizar suavizante normalmente, así que le pongo vinagre blanco de limpieza. Voy subiendo las persianas, que como veis sigue un poquito oscuro y abro a los gatos y así aprovecho para retirar la casa. El biggie sale pitando, le encanta salir fuera. La dona va saliendo tranquilamente, se nota que es mucho más tranquila que el biggie. Y antes de ponerme a limpiar voy a ir recogiendo el desorden, voy a poner los cojines bien del sofá, a guardar las mantas. Ayer se quedó así, bastante caótico el sofá. Y, bueno, los manteles en la mesa, que suelen también estar por aquí. Y, bueno, tenía algunas cajas sobre la mesa. El sábado se suele quedar todo más desordenado. Y voy a pasar a la cocina. Como os decía, que el sábado se suele quedar todo más desordenado. Hice una tarta de queso y la tenía aquí enfriando, la sartén por lavar y, bueno, un poquito de cosas por medio. Así que lo dejo recogido y limpie la encimera con este desinfectante. Léxarron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y guardo todos los cacharros que tenía secando ayer por la noche cocinamos bastante hicimos nachos para cenar la tarta de queso así que eso tenga la pica llena de cosas vamos a ver Y de vez en cuando limpio la pica más en profundidad Así que la limpio con esta crema de Pink Stuff Que sabéis que me gusta mucho Le doy un poquito con la esponja Se queda el fregadero con un montón de brillo Y nunca lo he hecho pero he visto en algún vídeo Que la esponja se puede meter al lavavajillas Para desinfectarla así que hoy la voy a meter Esta esponja la verdad que es un poquito cara Pero lo bueno que tiene es que dura un montón Esta la cambié hace poco Pero la otra que tenía me duró bastantes meses Y ya voy a encender el lavavajillas Que está lleno Y para acabar de limpiar a fondo el fregadero Le pongo agua hirviendo Esto va bien para desinfectar Y limpiar un poquito más a fondo las tuberías Y ya con la cocina limpia Y todo un poquito más recogido Me voy a preparar el desayuno Ayer cenamos bastante Así que me voy a preparar un desayuno Un poquito más ligero Me voy a preparar un yogur griego con frutas Le he puesto fresas, plátano y arándanos Que tengo siempre en el congelador Y para darle más sabor le he puesto miel, canela y cacao Lo guay que tiene que le puedes poner un montón de toppings Lo que tú quieras Y lo voy a acompañar con un té matcha Me lo preparo con leche de avena y el té matcha Que tengo en polvo Y lo disuelvo rápido con el aerochino de Nespresso Que también calienta Así que lo disuelve súper bien Desayuno en el sofá tranquilamente Y mientras me acabo el té matcha Voy a leer un rato Hoy me toca lavarme el pelo Lo tengo bastante graso Así que antes de limpiar Voy a ponerme aceite de argán En el cuero cabelludo Para hidratar Últimamente se me descama bastante la cabeza Así que me ha mejorado bastante Con este masajeador capilar Pero he visto que esto también ayuda Así que voy a probar Es súper gustosa la sensación del aceite Y el masaje capilar Y me lo voy a dejar mientras limpio Que vaya haciendo efecto antes de ducharme Como ya os comenté Este año me he propuesto hacer yoga más a menudo Así que esta mañana voy a aprovechar Para hacer un poquito Voy a poner un vídeo de Youtube de 20 minutos Me va súper bien hacerle el domingo Para aliviar un poquito las agujetas ¿Como? ¿Como? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno ya después del desayuno rico Y la mini clase de yoga me voy a poner a limpiar Voy a empezar por los lavagos Hoy voy a hacer una limpieza bastante rápida de mantenimiento Esta semana hemos conseguido mantenerlo todo bastante bien Así que no va a hacer falta hacer mucho Voy a aprovechar que tenía sacado el limpia cristales Para limpiar los espejos del lavabo Y me voy a poner a limpiar este espejo y el tocador Estoy quitando los pelos del rascador con esta cosa que compré en Temu Antes con la aspiradora grande que tiene un cabezal para esto lo hacía cada semana Pero desde que tengo la aspiradora sin cable no lo hago Así que hay un montón de pelo acumulado Ya podéis ver las dos olas de pelo que he sacado en un momento Sigo por el comedor, sigo limpiando cristales Y como siempre limpio la mesa de cristal La mesa grande y la mesita de centro Hoy quiero acabar rápido con la limpieza Así que estoy limpiando también el mueble Con el mismo trapo de los cristales Que ya está bastante mojado Y para acabar voy a pasar la aspiradora por todo el piso En hacer toda la rutina de limpieza he tardado como unos 40 minutos Bastante rápido Voy a prepararme para salir y para aprovechar el domingo Así que bueno, me hago mi rutina de skin care después de la ducha ¡Suscríbete al canal! Hoy he tardado lo mismo en hacerme mi rutina de autocuidado Que la rutina de limpieza Y hoy por fin voy a volver a hacerme las uñas de gel Cuando me compré este kit me vine bastante arriba Y me las hacía súper a menudo Como cada dos semanas y me destrocé las uñas Se me rompían un montón Así que de diciembre hasta ahora He tardado como dos meses en recuperar otra vez mi uña Así que tened mucho cuidado Si os lo compráis y os las hacéis en casa Me las hago súper rápido En menos de 15 minutos Y me pongo la primera capa La capa de color y el top coat Para acabar me pongo crema de manos Que se reseca un montón la piel con la lámpara Y ya de vuelta a casa Me voy a desmaquillar Me hago mi rutina facial de noche Con el desmaquillador de Isin Y el limpiador de Cerave Creo que he encontrado la rutina perfecta Con los productos perfectos Porque me noto la piel súper bien Noto que me ha mejorado muchísimo Me quedan un par de marcas Pero ya casi se me está yendo todo Ya es de noche Y después de pasar la tarde de domingo En el sofá Viendo series y descansando Voy a pasar a recoger la cocina Tengo el lavavajillas por sacar Que he puesto esta mañana Y ya está Hoy me permito un capricho para cenar Y no me quiero complicar Así que voy a hacer una pizza Le pongo también el pollito a la dona Que ya veis como me pelotea Y para terminar de resetear Ya voy a poner las sábanas limpias No hay mejor manera de empezar la semana Me encantan los domingos Así ha sido súper completo Pelo limpio Uñas hechas Casa limpia Sábanas limpias Y además también el pijama Lo estaba estrenando hoy A mí todo esto me hace súper feliz Y ya está Y ya hora de cenar Voy a acabar aquí con el vídeo Espero que os haya encantado Os haya motivado como siempre Y nos vemos en el próximo Chao